este sencillo de calito y tú estás con morcillo preparándonos para las madres y mira quién viene por ahí también blanquita también estamos red y maría sábado también aquí tu sábado aquí me merezco allí saca la vallada de corte a puerto rico en el mundo veremos por aquí bregando con lechón todo puntocom eso es sencillo está aburrido en tu casa entra aquí le das www.lechon2go.com y no pases trabajo vente aquí pues si tiene el menú le puede dar para abajo si quiere especial de almuerzo tan 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 yo no sé mucho de esto y no quiere darle clic esto voy a tener que empezar el vídeo de nuevo nada baja por aquí hay muchos almuerzos pero yo te recomiendo el paquete familiar cuando escoja el paquete familiar puede seguir ordenando ok para el carrito y puedes mirar ordenar nuestro vino el vino a la casa el paquete familiar y si quieres después coordenar el paquete familiar y son más de 10 personas cómprate una o dos libritas el resto te va a dar verdad que sí hola 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 sácalo a bailar como diría carlito buenos días puerto rico buenos días mundo alegría en lo que hay le diste gracias a dios el día de hoy dale que estás a tiempo y más fin de semana de madres sácalo a bailar mira quesitos recién horneados aquí tenemos nuestros quesitos que están cristian algún post tradicional el día de hoy no hay baristas se desaparecieron yo dije que iba a bregar con el vídeo y la única que está aquí es cristal buenos días no quiere decirle ya lo que le sale el día de hoy hay que pensar que serán la bolsilla que estaba trayendo carlito pero tenemos adiós pidieron otra vez las galletas con limón y limón guayaba que más tenemos este postrecito que ese postrecito esto es un flan este de vainilla vainilla yo no coco y guayaba entonces tenemos también tenemos los brown y tenemos el bizcochito de limón el tradicional de zanahoria casi no se vende todos los días de ríos aquí tenemos el bizcochito de chocolate para los gira en país que está que estilla el chiste que de pintar también es bueno cantar el de caramelo chocolate tu eres caramelo chocolate tenemos chiste amareto de guayaba y uno sino con una crema de café por nosotros saca la bailar y otra y pan de guineo y la llanara que está bañándose ahí saca la bailar y el cafecito que ya no llegó café prieto lo puedes también ordenar a través de lechon2go.com que lo enviamos a eeuu es de las pocas cosas que podemos enviar por ahora para estados unidos porque el usda no tiene detenidos los envíos quesitos pastel y guayaba como uno apple pie también chiquitos mini apple pie que están que estillan fin de semana de madre esto está que estilla también así que actúan lechon2go.com para que no haga fila saca la bailar verá lleno el negocio gracias al señor buenos días nada más a ella tenemos ya podemos cerrar y hicimos el día hicimos el día que quien está esperando de qué hora el regalo de madre saca la bailar a dar un descuento ayudar a un 10% de descuento de este hombre que se lo ganó se lo ganó el trabajo se me quedó el carro lo que hay calentado me calmaron a mí me dieron agua para el carro y es la idea que hay que hacerle honor al hombre negocio también está bien puesto saca la bailar eso así es lo que tiene que seguir una red social entonces el hecho de los amigos para que viera te rías la va a ser súper bien ok tenemos está la de papá por aquí también tenemos ensalada verde hay que no hay cabeche que esta castilla tenemos también la ensalada de codito pero por aquí llamé malanga lleno de fulgencio pasteles tenemos maduro batata está media escasa así que pidan que ahora no hay tenemos la yuca con las aceitunas de que está por ahí caldito la bolsilla que en chulica en vicia la más que la más copia la más copia la más popular bolsilla sin sangre guajito guisado miren esto oye esto con guineo no tiene precio bueno si un poquito caro así están las cosas saca la baila tenemos por ahí también cuajito olvido candinga que es esto aquí una sopa de jamón hay firula y siempre sorprendiendo todos los sábados con algo especial hoy hay un poquito de lluvia por ahí pero esto es bien rico y si te diste ayer un atrancón de esos brutales eso es bueno como para acá ok pavito pavito asado arrocito con gandules arrocito blanco con tocino para que tenemos la bichuelita diversa el que está aquí estoy ya quiere conocer esa manera bendiciones también era el otro para mí o vente a trabajar estos payasos ok pero qué pasó aquí ya se le están dando para abajo duro como esto está que estilla esos pollitos que parecen pavos acá la bailar se acabó el vídeo buenos días lechon2go.com para que no haga fila lechonera los amigos tu bóker list así que ordena ya por la página y no tiene que hacer fila mañana la pago a las 4 de la tarde así que orden que venga después a las 4 de la tarde liquidado así que eso es lo que hay lechon era amigo tu bóker list te esperamos feliz día de madres y este bendiga